Por lo general, cuando se mezclan razas, siempre los resultados son inesperados. Y cuando se mezcla un alemán con una costeña, pues hombre, no se puede imaginar que puede salir de ahí, pero salió Santa Isla. Yo creo que es suficiente. ¿Cómo fue esa llegada del señor Eisler a Colombia? ¿Cómo vino a parar acá? ¿Cómo conoce a tu mamá? ¿De dónde surge esa relación? A ver, allí fue al revés. Mi mamá se graduó acá en la Universidad del Atlántico, en Música, y le dieron un posgrado para Italia. Italia estuvo cuatro años y de allá fue a hacer un máster a Alemania. Y en Alemania se quedó once años y salí yo. Pero entonces, ¿usted nació allá? Yo nací en Alemania y llegué desde los siete años a Colombia. ¿Cuántos son, hermanos? Soy hija única. ¿Hija única? Sí. Además, como si fuera poco. Muy bien. Entonces, mirando un poquito a la historia de Sandra, encontrabajo yo que usted empezó sus primeras cositas con Silvia Moscovich. Esa, entonces, ¿qué? ¿Tendría usted diez años, ocho años? De ahí diez años, diez años. ¿Y desde esa época empezó a sentir ya la atracción por esto o fue una cosa circunstancial de momento? No, yo creo que un poquito antes porque yo realmente los primeros pinos que hice en la actuación fue en la ópera de Alemania, haciendo los papeles infantiles en Madame Butterfly, en la flauta mágica. Yo tenía entre tres y seis años antes de venir. Entonces, siempre me quedó como en la espinita. Entonces, en vista de tanta insistencia mía, mi mamá me conectó con Silvia, que además eran muy amigas, y me salió lo de Caracolito Mágico. Me quedé feliz. Después de eso me sacaron porque definitivamente me iba hasta retirar del colegio, porque mi vida era eso. Entonces me obligaron y casi me muero. Eso fue mi gran frustración. Y ya al terminar casi bachillerato, empecé con el teatro alemán acá en Bogotá, en los festivales de teatro, a interpretar papeles muy importantes, como Poli, en la ópera de Los Tres Sentados. Pero en alemán. En alemán, en idioma original. Acá cada año, pues en los festivales cuando llegaba alemán. Eso lo hice durante mucho tiempo. Y después otra vez hubo como una especie de break, que fue durante la universidad. Y terminando la carrera me salió lo de la alternativa, que eso sí fue al azar. Eso fue por pura casualidad. ¿Qué estudió? Yo estudié comunicación social. ¿Y terminó? Y terminó. Fue ingresada en el 92. ¿No caleo? En la Javería. En la Javería. ¿Y cómo fue entonces esa cosa? Ahí sí circunstancial. Que ya alejada de todo, ya dedicada, digamos, a su universidad juiciosa y seria, volvió otra vez a caer en la trampa de la actuación. A ver, eso fue pura casualidad de la vida, como ya dije anteriormente. A mí me llamaron por teléfono para hacer un casting con Mauricio Nauz. Yo no sabía quién era Mauricio. Le tengo pánico a los castings. Le dije, no, eso es un requisito donde citan a 200 personas y de antemano ya saben quién va a ser. Yo no voy. Le dije a la persona que me llamó que yo tenía un viaje para Cali. Era mentira. Y la persona me dijo, pues cancélelo. Entonces yo quedé aterrada porque dije, miércoles, para un casting, que le digan uno, cancélelo. Eso fue en Cinevisión, que quedaba ahí en la 72. Y yo casualmente ese día estaba en Gran Ahorraz. Pero yo no iba a ir. Pero como estaba al lado, yo dije, pues paseamos. Conocí a Mauricio, hablamos 20 minutos. A los 20 minutos le dije, bueno, cuando hago el casting, yo estaba emocionadísimo. Y no, no, el papel es suyo. Eso indudablemente fue el trampolín, el lanzamiento suyo. Sí. Bueno, hablando con franqueza, ese fue un trabajo muy serio, supremamente serio. Usted para acá ha hecho muchas cosas, novelas, serialos, etcétera, etcétera. Pero, ¿considera que ha habido algo tan serio como eso o cree que es lo más importante que ha realizado usted esta noche? Pues para mí fue muy importante porque, como tú dices, fue como quien dice el lanzamiento. Pero considero que han habido otras cosas muy, muy serias, igual de serias, como por ejemplo fue María María. Que me nominaron para India Catalina. Y considero que todos los trabajos uno los debe tomar con muchísima seriedad. No importa si es comedia, si es... Lo que pasa es que la alternativa fue una cosa que pegó muchísimo además por la temática del programa. Por los medios. Sí. Pero no, yo pienso que, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora en Manantial también es de una carga dramática para mí muy fuerte y, por lo tanto, muy serio. Yo, como hombre de televisión que he sido hasta la vida, nunca creo mucho en eso de que se está prodigando demasiado. Pero sabemos que usted está en su cuarto de hora. O sea, que está en uno de los mejores momentos de carrera. Ojalá haya mejores más adelante. Pero no está en demasiadas cosas. ¿Sabes qué está haciendo? ¿Está haciendo el hijo de nadie? ¿Está haciendo Manantial? Y estoy haciendo Paloma. Estoy haciendo Paloma. ¿Tres programas simultáneamente no creen que es un poquito demasiado? Sí, sí. Sí, es demasiado. Sobre todo porque se trata de dos novelas. Yo con la comedia no tengo problemas porque además se graba una vez cada 15 días, dos días a la semana. Y pues uno tiene un tiempo de preparación de los libretos. Las dos novelas sí es algo complicado. Lo que pasa es que Paloma se supone que hace más de cinco meses ya se debía haber acabado. Y yo hablé con la empresa diciendo pues que iba a trabajar en Manantial que por favor me reducieran o me sacaran del personaje. Entonces es que es el antagónico. Y ustedes me han cuadrado de tal manera que yo de una semana de grabación solo grabe uno o máximo dos días por la locación para tener el tiempo suficiente para Manantial. Pero si en este momento me saliera otra cosa o tuviera la oportunidad de volver a estar en tres cosas, yo preferiría no. O sea, sí es una cuestión complicada. Yo pienso que uno se debe dedicar a una sola cosa, máximo dos. Es una cosa que me llamó la atención leyendo alguna revista o alguna publicación. Y es su casi pasión por los animales. ¿Sí? Sí, los adoro. Es justamente la historia. A ver, cuéntenos un poquito de eso. Yo creo que todo empezó porque como yo fui un hijo único en el momento que yo nací, había un perro en la casa que cumplía un año. Y llegó la chiquitica de la clínica y el perro perdió toda la atención de la gente y obviamente se puso furioso. Mi mamá en vez de mandar a matar al perro, regalar al perro, lo que hizo fue que cogió el perro entero y lo tiró dentro de la cuna. Entonces desde ese día el perro fue mi hermano. El perro se murió a los 13 años, yo tenía 12 años casi y me muero. Y siempre, siempre he tenido animales, siempre pertenezco a la asociación de defensoras, animales a la protectora, animales, todo con los animales. Y la veo además muchas veces caminando por ahí como un pocotón de animales, perros, gatos. ¿Qué más? ¿Qué otros? No, solo tengo perros y un loro. Y un loro. Este es un país, hombre, ¿no? Yo creo que no, para nadie su secreto es un país, por lo menos que se las da de mojigato. Y que asume unas ciertas posiciones moralistas. Si usted se habla con mucho desparpajo de cosas, por ejemplo, en alguna ocasión hablaba, daba la sensación por lo que salió en publicado, que convivía con su novio o prácticamente estaban juntos todo el tiempo durmiendo, levantando, etcétera, etcétera. No porque sea o no sea cierto. Esas declaraciones, ¿usted no tiene un poquito que puedan afectarle dentro de ese moralismo, entre comillas, del país? ¿O sencillamente no me importa? No, no es que no me importe. Simplemente soy como soy. Creo que soy una persona muy abierta, muy sincera en mi vida. Y si a mí me hacen una pregunta, yo la contesto con la verdad. Además, no creo que esté haciendo nada amoral, por decirlo de alguna manera. Si tengo un novio, todo el mundo lo sabe. No convivimos juntos, pero se la pasa conmigo. Que ese es el punto, pues. Y no le va nada de malo. A mí el amor me parece muy lindo. Finalmente, hablamos un poquito de Manantial. Este personaje suyo, con una gran fuerza, con una gran... de gran impacto. ¿Qué le ha representado? ¿Qué le ha significado? ¿Cómo ha sentido usted al público en relación con su personaje? ¿Siente? ¿Respuesta? Sí, muy bueno. Muy bueno. Yo, sobre todo porque, a ver, a mí siempre me han dicho que la mayoría de los personajes han sido de mala. Para mí, realmente, el primer papel de mala a mala ha sido Teresa Agustillos. Porque, pues, Daniela Fonegra, en la alternativa para retomar, era una niña consentida. Era la niña rica que tenía todo y que era caprichosa. Y pasaba por encima de todo el mundo, pero no por el... Sí, no, por nada. Alejandra en Paloma, pues, sí, sí hace maldades, pero están justificadas por el amor que siente a Juan Felipe. Pero no es que ella, ella simplemente quiere lograr que el tipo se case con ella por encima de todo el mundo. Y es que esta mujer sí tiene facetas muy distintas. Esta mujer sí es mala, es una mujer que manda a matar a su mejor amiga para poderse casar con el esposo y hacerse rica. Es una mujer que regala a su hija recién nace y que además va a tener unas facetas en que de pronto se empieza a enloquecer. Entonces, para mí sí ha sido, o sea, completamente diferente y para el público también, empezando por la caracterización física. Y he recibido excelente respuesta porque la gente, tú lo importante es como actriz que la gente sienta emociones, que le abra los sentimientos al público. Y me están odiando, me están odiando. A mí me ven por la calle y me dicen, pero cómo es tan mala, y Eva María, y lo que no ha pasado tanto así con los otros personajes. Sobre todo que la gente está realmente ofendida con esa mujer. Y me parece muy bueno, me parece muy bueno porque es porque sí, o sea, la gente entonces sí le está llegando lo que yo quiero que le llegue y lo que quiere que para que le llegue. Es curioso que mientras todo el mundo lucha porque la gente lo quiera, esta mujer está feliz porque la están odiando. Finalmente una pregunta ya para concluir. Usted nunca ha ocultado su admiración por Sergio Cabrera y por el cine. ¿Cree que el futuro de Sandra Islero es el cine? ¿Le gustaría llegar a eso como conclusión de su carrera? Me fascinaría llegar a eso. Me encantaría. No como conclusión de la carrera, pero es una etapa para mí que es alucinante. Que nunca lo he hecho. Que he estado, por ejemplo, cuando la película de Felipe el Jure, yo me acuerdo que Daniel Rocha me llevaba para que viera. Y todo me parece alucinante. O sea, las filmaciones, me parece uno verse en pantalla gigante, me parece un trabajo elaborado. Que no tiene de pronto el ritmo de la televisión. Me parece, pues sí, es una de mis metas en la vida poder llegar al cine. Sandra, seguramente, ojalá el cine se desarrolle con toda esa fuerza que todos deseamos que tenga porque desgraciadamente en este país hay como intentonas, como oleadas y después volvemos a caer. Ojalá esta vez sí, de verdad, arranquemos definitivamente. Y ojalá encuentre usted la oportunidad, porque de verdad cuando se siente tanta pasión y tantos deseos por algo, merece lograrse. Mil gracias y muchísima, muchísima suerte en todos los proyectos de aquí en adelante. Muchas gracias.